¿Te has preguntado alguna vez por qué deberían elegirte a ti y no a otra persona que esté haciendo lo mismo que tú haces? Pues bien, por eso hoy vengo a compartirte la número 2 de las 3 razones por las que tienes que estar el 3 de junio en Barcelona. El OMA Experience, vas a vivirlo y vas a experimentarlo como ningún otro evento al que hayas asistido en tu vida. Razón número 2, Guillermo. Entonces vamos a hablar del imán número 1. Tres imanes que yo he resumido, pero conceptualmente más poderoso. Y acá comienza un poco lo que sería, la marca personal es un sistema dentro de un sistema, hace parte de un engranaje. Porque cuando hay un negocio, el negocio está basado en una punta que es la oferta, lo que estás ofreciendo, y en la otra punta que es el que compra, es tu cliente. Y en el medio estás tú, ¿ok? Porque la oferta, entre comillas, es un producto, un servicio, algo que estás ofreciendo. De otro lado, hay una persona que está dispuesta o estaría dispuesta a comprar, pero la mayor parte de las veces, la dificultad está en que nos elijan a nosotros, que seamos nosotros los ganadores de esa fiesta de baile donde te sacan a bailar. Porque si no lo hacemos a nosotros, sacaran a bailar a otra o a otro. Pero, en el caso de la mujer que, un poco en viejos tiempos, venía invitada a bailar por un hombre, bueno, ella tenía que un poco seducir. El primer imán es lo que yo llamo el Internet Makeup. No hablo solo de la parte estética. Esto es importante porque tiene que ver no solo con la estética, y es fundamental. Bueno, en mi caso, porque soy un publicitario y soy un poco más enfermo por esto, me gusta aparte, me divierte, me gusta jugar con la comunicación. Pero tiene que ver más con el posicionamiento. El posicionamiento lo dice la palabra, ¿no? Es decir, ¿dónde te colocas tú con tu negocio? Y cuando digo tú, es tu física. Porque el negocio, recuerden siempre que detrás del negocio hay una persona, siempre. Es decir, que no estamos hablando de una sociedad por acciones, o una sociedad anónima donde, no sé, la General Motors, o estamos hablando de Coca-Cola. Estamos hablando de emprendimientos como los nuestros. Son emprendimientos personales. Por lo general, hay una familia, hay una persona física detrás. Es decir, que cualquier cosa que revendas, que sea un producto tuyo, un servicio tuyo en primera persona y estás tú. O que sea un producto de tercero, revendes algo, Bueno, el posicionamiento tuyo es lo que va a marcar a quién se lo van a comprar. Y si tú estás bien posicionado, respecto a tu competencia, es probable que seas tú el elegido o que a ti no te elijan. Elijan a alguien con un producto que también representa a esa persona. Tienes el mismo producto, pero eligen a otra persona. Y ese posicionamiento es importante. Va definiendo un poco si tu cliente al cual apuntas es un cliente medio alto, alto, de estándar medio, de bajo nivel adquisitivo, social. Es decir, empiezas a definir qué tipo de cliente. Si está en tu ciudad, en tu país, está en tu continente, si está en otro continente, si habla el castellano, si habla castellano y aparte inglés, porque vas a exportar y vas a venderlo en la red a todo el mundo. O si tu negocio se adapta a una realidad solo muy local y hay negocios perfectos para actividades locales. No importa, pero hay que posicionarse. Tu búsqueda ha llegado a su fin. Conviértete en un imán y haz que te elijan a ti. El 3 de junio, en Barcelona, te diremos el cómo.